... NACOS Córdoba es una iniciativa que venimos trabajando un conjunto de comunicadores, comunicadoras, periodistas, gente que hace comunicación acá de Córdoba para empezar a dar un seguimiento desde la comunicación, un seguimiento de cerca de las problemáticas socioambientales. Tratamos de dar la información precisa, de tener esa información la cual le bajamos a estas personas que en realidad cuando dicen ¿para qué hacemos Ecos Córdoba o dónde apunta Ecos Córdoba? Creo que tenemos que pensar que tenemos en común y cuando esas ideologías o cuando esa parte de la comunidad está interactuando con nosotros, creo que es importante de que le bajemos información cierta. No apuntábamos de tener una web, ya te transformás en algo confiable y te transformás en una fuente de información. Y Ecos Córdoba, si tenemos que hablar de la palabra sustentable así en cuestión empresarial, no vamos por esa vía. Lo sustentable para nosotros en este momento es el conocimiento y es sobre todo el trabajo territorial. Hay que aprovechar las redes sociales porque cuando se polarizan de alguna manera o se prohíbe como sucedió con la ley SOPA en un punto o en países cuando estuvieron por ser censurados y Twitter de alguna manera lo impidió a través de las redes sociales creo que tiene que ver con eso, con el valor que se le está tomando a la autoestima y al poder comunicarse. Ecos Córdoba no trabaja aislado del movimiento social. Cuando decimos quienes hacen Ecos Córdoba sería objetivamente decir que somos estas casi 10 personas que nos conectamos, que actualizamos la página de Ecos Córdoba que subimos cosas a las redes sociales o que vamos y hacemos una entrevista pero también digamos, para ser honestos hay un montón de personas que si bien no pertenecen al colectivo de comunicación, si están generando información.